Te quieren meter el pito cuando estás distraído. Y eso no se hace. No se hace, no, que no, que no, que esa no es la forma. He visto el capítulo 3 de The Last of Us. ¿Por qué? ¿Es una buena historia? ¿Es una mala historia? Inclusión forzada, diversidad... ¿Qué hacemos? Pues voy a empezar por lo malo y voy a terminar con algo bueno. Y yo siempre digo que toda obra artística tiene algo bueno y tiene algo malo. Puede pasar que algunas son muy, muy, muy buenas. Tienen muy pocas cosas malas o son discutibles. Y otras que son todo al revés. Tienen muchos defectos y muy pocas virtudes. Técnicamente, The Last of Us, el episodio 3, es una estafa. Técnicamente. ¿Y a qué me refiero con técnicamente? Pues comentario aparte, al margen. Si ya habéis visto unos vídeos anteriores, yo he dicho que no me gustan el género zombie. Pero he visto joyas de obras sobre zombies como Train to Busan y cosas por el estilo que me parecen geniales. Y es increíble la forma en que me emocionan. Películas de zombies. O sea, una película de zombies me ha emocionado mucho más que otras películas dramáticas que pretenden hacer lo mismo y no lo consiguen. Si pusieran los creadores de estas películas zombies, pusieran el mismo esfuerzo en películas dramáticas, pues ganarían el Oscar. O sea, a lo mejor no, no lo sé. No me gustan las películas de zombies, pero he visto el primer capítulo de The Last of Us. Me ha parecido muy bueno. Y dije, bueno, le vamos a dar una oportunidad a esta serie. Porque realmente el trabajo, el desarrollo del guión y los personajes y la nueva excusa para poner zombies, que es este hongo, que es sumamente desagradable, merecen la pena. Entonces, para mí la serie empezó, una serie sobre zombies, empezó con un 10 sobre 10. El segundo episodio cayó fuerte, porque en general es así. El primer capítulo tiene que ser fuerte y después los vas tranquilizando porque no puedes mantener, sostener, digamos, ese ritmo a tope. Para mí cayó a 5 sobre 10. Lo hueles mucho. Entonces dije, bueno, si esto va así, pues no sé cómo termina. Y el tercer capítulo para mí la cagaron. Lisa y la mente la cagaron. Bueno, decidieron poner un episodio, o sea, cambiaron de género por completo. Melodrama gay. a ver, si yo quiero ver una película como dicen por ahí pues veo Secretaria de la Montaña que me ha parecido genial veo Arkane dentro de un universo lésbico que me parece la mejor animación de la historia hasta ahora guion, historia, todo es increíble esa serie, pero lo que no puedes hacer es decirme que me vendes chocolate, me das el helado y como en la primer cucharada que buen chocolate y después de esa capa todo lo demás es helado de naranja ¿vale? eso es un estafra es exactamente lo que han hecho en este tercer capítulo y ustedes me podrán decir no, bueno, pero no tiene por qué ser siempre zombie, zombie, zombie es que, a ver, una cosa es que el tronco principal narrativo de la serie sea zombies y uno va mechando los creadores van mechando subtramas de una pareja gay de 50 años una mujer que tiene que abortar y tiene que en toda la serie está buscando la forma de hacerlo pero a lo mejor está contagiada Pascual ayuda pero otra cosa es que la serie zombies desaparezca por completo y es solamente toda la historia todo el capítulo una historia gay de dos señores mayores de 50 55 años ¿qué es esto? yo dije bueno y la estaba viendo dije bueno cinco minutos pasamos otra vez a la historia de Pedro Pascal nada diez minutos seguía ok ¿qué hago? la dejo de ver adelanto no sé qué hacer porque esto no lo quiero ver no me interesan ver dos sujetos peludos de 55 años besándose en la cama no tengo ganas o sea no es el día amigos si algún día tengo ganas pues la veré ya aparecerá ya aparecerá Pedro Pascal disparando con la niña pim pum no sé qué alguna trama nada 30 minutos los dos tíos a los besos amor romántico Romero y Julieta versión cincuentones peludo no tengo ganas de ver eso y cuando terminé de ver la serie el episodio dije ¿qué es esto? madre mía ¿qué me han hecho ver? así que yo he abandonado abandonado completamente la serie no me parece que no es la forma de meter lo que quieres que vea la gente porque si tú dices esta serie este capítulo va a ser enteramente sobre una sobre una pareja que sufre homosexualidad a los 55 años y les va a gustar porque si se los digo no lo van a ver entonces no se los digo y se los pongo en la cara así de sorpresa vale la he visto la historia me parece buena emocionante de hecho pero no tengo no es lo que tengo ganas de ver no he venido a eso no he pagado por eso entonces no me puedes engañar de esa forma es una estafa está muy buena pero no es lo que yo pedí esto no sabe a carne ¿qué es? hamburguesa vegana pero yo te pido la carne ¿por qué me traes hamburguesa vegana? es una forma que tenemos una estrategia que tenemos para que pruebes no yo no quiero probar gracias está buena pero no es lo que yo quiero ¿vale? yo no he pedido eso y no vengo más a este restaurante porque yo te pago para que tú me traigas lo que yo quiero no lo que tú tienes ganas de hacerme probar aunque sepas que está bueno adiós estaba viendo la opinión de otros youtubers y tal unas observaciones de Fatih Martín que estaba hablando de que era necesario nivelar ¿sí? la diversidad de los personajes en los contenidos audiovisuales y quiero decirles que está totalmente equivocado pero radicalmente totalmente absolutamente equivocado y esto es tan sencillo como esto él mismo ha mostrado un cuadro donde está la representación del colectivo LGTB y GSTB y QQ y en relación a los contenidos que se crean de los heterosexuales y es un 90 contra 10% ¿vale? y él dice que hay que nivelarlo hasta que queden iguales o sea 50-50 pero por si no lo sabe en el mundo las personas que sufren homosexualidad son de alrededor un 10 hasta un 20% no hay cifras exactas pero es eso entonces el hecho de que ese gráfico diga que solamente son un 10% su representación en el contenido audiovisual es es lo justo es exactamente eso nunca estuvo más próximo de ser representado correctamente y la proporción dentro de lo que es el contenido audiovisual si tú ese 10% lo elevas hasta un 50% no solamente que eso no es equidad sino que estás distorsionando por completo la balanza porque de ninguna forma la sociedad está dividida la mitad entre personas que sufren homosexualidad y la otra mitad en heterosexuales está sobrecargando el mercado con un producto que la mayoría no lo quiere no le interesa no le interesa o lo rechaza si la demanda o sea estás sobrecargando la oferta de un mercado que en realidad el 90% pide heterosexual no pide gay entonces si tú lo llevas al 50% distorsionando las cifras y diciendo ah la equidad la equidad no no la equidad imagínate que tú en el mercado en Hollywood le ofreces a la población 50% del contenido de lo que produce en Hollywood que sea 50% contenido de historia sobre mongoles que va a pasar pues a lo mejor la primera le gusta la segunda pero porque vas a demostrarle 50% de contenido de mongoles a Hollywood al mundo es que no tiene sentido que es lo que termina pasando de hecho lo que pasa voy a ver The Whale con Brendan Fraser sujeto gordo obeso problemas llorando bueno digo bueno es un sujeto con su obesidad pum obeso gay bueno vale vamos lo veo increíble la película me emocioné toda la película llorando como un niño me encantó genial bien vamos a ver otra cosa ya cambiamos un poco de tema genial quiero ver otra cosa vale tengo ganas de ver cómo tengo ganas de variar vale Tar otra película nominada vale Tar comienza pum pam director de orquesta excéntrica genial a ver lesbiana ok lesbiana abusándose de otras lesbianas genial ok no he terminado de ver la película me ha parecido aburrida larga me ha parecido que es una película hecha por cuestiones políticas genial si las lesbianas también se abusan entre ellas fabuloso otro punto de vista los felicito no quiero ver más ver homosexualidad por lo menos por un mes basta voy a ver otra cosa distinta donde no hay homosexualidad zombies the last of us aquí no tiene que haber homosexualidad venga no quiero ver más homosexualidad por un mes basta no quiero yo soy heterosexual quiero ver cosas que que no tengan que ver con eso no quiero ver besos entre entre mismos cromosomas vale pum last of us zombies no me gustan zombies pero con tal de ver otra cosa venga zombies a ver muy buen capítulo tercer episodio pum melodrama gay de dos peludos viejos de 55 años que mierda es esto es que voy a terminar viendo mickey mouse y me van a poner a mickey mouse besándose con el pato donald basta para algo existen los géneros una mujer que no le gusta el terror porque le da miedo porque la angustia porque se pone tensa si tú le dices vamos a una película de terror y te va a decir no, no quiero me pone mal vale no me gusta de la misma forma que si yo quiero ver una película LGTB pues a mí no me gusta no me atrae el género entonces no me engañen y sabéis cuál es el problema que si tú al público heterosexual le dices mira te voy a mostrar un capítulo entero una hora quince minutos de un melodrama gay de dos sujetos peludos dos hombres peludos de 55 años a los besos ni siquiera ves sus labios ves como así dos esponjas friccionándose como la virulana que friego los platos pues eran dos virulanas friccionándose o sea ni siquiera me estás dando labios ni siquiera son buenos para eso ah no bueno claro son los ositos peludos nadie la va a ver nadie la va a ver por eso te hacen creer una cosa y después cuando estás distraído te meten el pito no eso es abuso eso es un abuso me habéis tocado sin avisarme me tienes que pedir permiso me siento me siento abusada me siento abusada me han violado violación visual esto lo digo sinónimos de lucro vamos sinónimos de lucro la gente heterosexual no tiene ganas de consumir contenido gay y ellos lo saben los creadores lo saben y saben que si anuncian un producto gay los heterosexuales no lo quieren ver entonces lo que hacen es no decirte nada te hacen creer que vas a besar que vas a ver algo y después en la mitad de la película o bueno apenas empieza la película lo que sea te meten el condimento gay o el elemento gay y ya está estás adentro no te queda otra más que verlo porque ya has pagado porque ya has entrado al cine porque ya has visto dos capítulos entonces creo que te quieren meter a la fuerza en la homosexualidad en los contenidos no te lo dicen no te lo anuncian te mienten te estafan quieren meter por la fuerza la homosexualidad en la educación sexual quieren meter la fuerza la homosexualidad en la cultura en tu cama en tu cabeza y creo que es una total es un abuso total y una violación total a a las preferencias individuales a la libertad de elección individual es es chantaje visual te están diciendo ¿quieres verlo en Last of Us? vale pero tienes que ver esto ¿vale? cuando lo termines de ver te voy a dejar seguir viendo lo que tú querías te meten el pito a la fuerza y creo que hay una gran confusión entre entre esto de demostrar historias distintas con esta política esta especie de lobby gay en donde está esta intención de vamos a ponerle el pito en la cara a las personas para que se vayan acostumbrando a la fuerza de ver pitos en la cara de tener los pitos refregándose en la cara me parece un abuso total un abuso total punto y aparte bueno vamos a hablar de lo que he visto para empezar no me ha sorprendido yo veía a los dos sujetos ahí e intuitivamente me di cuenta de que era una historia gay al principio parece un tipo que busca refugio un tipo que está en su casa cómodo atrincherado llega un sujeto en busca de ayuda pim pim lo ayuda en un plato de comida empiezan a volar pim pum pam empiezan a compartir cuestiones artísticas bla 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 nada de pronto después de tocar un poco el piano y compartir momentos así un poquito emotivos beso las barbas ahí rozándose tocándose no he puesto a pensar por qué cuáles son los indicios que me daban a entender de que eso era gay pero no me pareció no me dio ninguna sorpresa debo ser yo que ya tengo la costumbre de escribir guiones y todo eso y tal y hacer un poco los mecanismos pero creo creo que eso e igual esa escena debería sorprender a la mayoría de la audiencia sobre todo si es una audiencia heterosexual me imagino que si es una audiencia que sufre homosexualidad pues ya están al día y ya saben cuáles son cómo viene un poco todo están acostumbrados o ya saben cómo es la dinámica pues la historia es cómo decirlo entre comillas tierna la dinámica que hay de amor entre una pareja que es que sufre homosexualidad no son fácilmente compartibles con una audiencia heterosexual porque la naturaleza nos diseña para desear algo y rechazar otra cosa es el mecanismo que tiene para garantizarse de la reproducción de la humanidad entonces yo funciono de la forma en que la naturaleza me ha diseñado que esto no me atrae si desde el punto de vista de dos personas dos seres vivientes que se quieren ¿vale? desde ese lugar bueno podría ser el mismo amor por un hombre perro hombre gato hombre 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 mujer 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 perro perro o sea funciona la dinámica del amor entre dos seres vivientes es digamos la misma lo que pasa que hay cosas que no nos llegan ¿por qué no nos llega? pues es la misma forma que alguien estuviese alucinando un elefante rosa y la persona ha tomado una pastilla está alucinando ve un elefante rosa y dice increíble el elefante rosa y tú no ves ningún elefante rosa entonces la persona está súper emocionada y tú no entonces la única forma de que una persona pueda sentir lo mismo que esa persona que está alucinando un elefante rosa es que también te tomes esa pastilla bueno entonces los dos van a estar alucinando por un elefante rosa y van a estar los dos súper emocionados y excitados por ese elefante rosa ahora cambiamos la pastilla por la homosexualidad y tienes el mismo efecto yo no voy a ver el elefante rosa tampoco voy a sentir nada porque no lo veo pero a veces es peor porque en este caso es como que no estoy viendo algo que ellos sí ven pero en este caso sí estoy viendo algo y no me he tomado la pastilla no me está haciendo efecto y veo un elefante rosa que me parece ridículo bueno de hecho si viese un elefante rosa sería bastante divertido pero bueno ya sabemos cuál es el contexto de lo ridículo digamos dos barbudos maduros diciendo no, no hagamos el amor aquí no me penetres aquí porque vamos a caer encima de las fresas que hemos cultivado no nos alcanzan emocionalmente pero más allá de eso sientes compasión por estos personajes y quieres que estos personajes digamos vivan su vida normalmente entre comillas dentro del contexto de la historia y te emocionan por supuesto porque es una historia dramática entonces bueno así que bueno me han engañado me siento estafado o sea si hubiesen puesto esa historia 15 minutos dosificada 5 minutos en cada tercio de la serie del capítulo pues lo más probable es que hubiese dicho oye que genialidad mezclado con Pedro Pascal me hubiese parecido como si de color una historia a ver distinta distinta para los heterosexuales que no consumen ese contenido pero el hecho de que sea la única historia de amor hasta ahora en toda la serie por lo menos hasta el capítulo 3 convierte la serie en una serie de zombies gay porque es el parámetro que tiene la serie en tres capítulos es la única historia de amor si la recomiendo o no pues no sé depende del paladar de ustedes si están viendo este vídeo probablemente ya la hayan visto y si no lo están viendo pues ya lo saben pero cuando cuando tú lo sabes no sé si lo vas a querer ver porque si yo no hubiese sabido no hubiese querido ver